Hoy en Bilbao nos hemos reunido cerca de 200 personas, 200 personas del sector digital, algunas clientes de Tecnalia, otros socios de Tecnalia, algunos proveedores de Tecnalia y algunos que son las tres cosas a la vez. Y nos hemos reunido para hablar, para presentar una nueva plataforma de Tecnalia que se llama Catea. Catea es una plataforma que se compone de tres eslabones, un eslabón de supercomputación, un eslabón de nube privada, conectada con nube pública, obviamente, y un eslabón de data, de espacios de datos, de data lakes, etc. Y esta plataforma de tres eslabones ha sido el núcleo de lo que hemos estado hablando hoy con socios en esta aventura como han sido Red Hat, Dell, NVIDIA o Arista. Y transmitiros que estamos superilusionados por el lanzamiento de la nueva plataforma, es una plataforma para la producción de proyectos de investigación aplicada y de servicios avanzados. Y si tenéis alguna duda o alguna duda sobre qué se puede hacer con Catea, pues estaríamos supercontentos de estar hablando con vosotros. Es que ricasco.